muy buenas chicos estoy grabando en este momento como están sean bienvenidos al canal el día de hoy chicos tenemos Resident Evil 4 completo ya no llegó el juego le subí al canal un pequeño short y pues bueno básicamente donde lo habría así todo desesperado como niño chiquito la verdad no estaba desesperado pero bueno en fin vamos a hablar de Resident Evil 4 chicos Resident Evil 4 es un juego bastante famoso podemos hablar de que la franquicia es uno de los mejores juegos de Resident Evil al menos personalmente no considero que sea tan bueno como el Resident Evil 3 quizás por la etapa tan juvenil que tuve del Resident Evil 3 tan marcada el de ese monstruo llamado Nemesis desgraciadamente el remake fue muy malo vale pero en este esperamos que sea mucho mejor vale así que vamos a ir acomodando algunas cositas por aquí obviamente para que todo venga bien y no tengamos ningún problema vale fotogramas por segundo idioma español subtítulos y subtítulos de sonidos asiliares no tamaño de subtítulos medio grande alto para que usted lo pueda ver fondo de subtítulos no por los de subtítulos no siempre blanco vale mostrar nombres y obviamente y obviamente si es león que sea de color azul vale idioma esto no accesibilidad tampoco servidor tampoco cámara normal perfecto pantalla trazado de rayos y obviamente esto obviamente no lo tenemos porque la tele no lo soporta vale daño de pantalla intenso y ok punto de central de pan black me respondes una bala que tengo opciones de nitidez vale a ver baja alta baja alta perfecto mostrar consejos y es mejor que el 3 retícula blanca vale ok mira láser está bien tipo perfecto estás jugando en la play si jugando en la play 5 profundidad de campo vale esto está bien calidad de pelo está bien espacio srvg no rec eso está bien y nada hacia atrás bien ya está ahora sí chicos bonificaciones vamos a ver qué tienda de contenido extra o se pueden comprar cositas armas y genial venga modelos diseños papá cositas diseños los mira modelos a tu montón de figuritas o venga tenemos para jugar de por fuera bastante vale vamos a empezar chico una partida les platico un poquito antes de iniciar a los que no saben de qué va recién el 4 bueno en general se infiere que después de los acontecimientos recon city león y clay se separan primero que nada porque deciden proteger a sherry y sherry es la hija del del doctor virgen uno de los doctores famosos de recién evil que creó el virus que el virus del parásito por así decirlo que puede darse de un personaje a otro que es lo que realmente hacen los ganados aquí en este en este recién el 4 bien león se va a se une a las fuerzas especiales de los eeuu que trabajan que trabajan con como se van con directamente con el presidente entonces león es un agente especial entrenado precisamente para proteger al presidente pero por razones que no conocemos más bien que no conoce todavía león secuestraron al ángel presidente y lo mandan a él como agente especial a buscarla entonces a buscarla alrededor del mundo él descubre que está en una pequeña aldea por así decirlo encontrado informes de que está en una pequeña aldea en españa no recuerdo exactamente dónde es la aldea pero sé que es de españa y entonces él decide ir vale va acompañado de dos policías en esta nueva versión al parecer eres un policía joven y un policía viejo de él es el adiós fúnebre cuando salgan porque son los primeros que se mueren y nada tú te metes envuelves en esta aldea tratando de encontrar a ashley y salvarla al final pues terminamos vamos a terminar salvándola pero es algo que ustedes van a ver vale no les voy a platicar más del contexto porque quiero que lo vean espero que lo disfruten y obviamente han asistido de insistencia de puntuación no vale vamos a ir en hardcore este juego si lo quiero disfrutar no importa las veces que grabe que tenga grabar si son 200 vídeos vamos a 200 venga eso no comenzaba así en la originales así que ha usado ojo esa es esa parece ser así o no 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 es alguien otra persona a la de volaron la cabeza esto para quien no lo sabe son como una especie de tribu satánica que le sirve al jefe final se llama sandler 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruido y lo curo gracias a las ideológicas de hambre lo que me gustó es el buen español que tuvo león ahora se nota que es más profesional no pudieron algo así me pidieron unirme a un programa el gobierno no tenía otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente ese es krauser vale para usar un amigo de león un amigo de león el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto así que dime yankee que te trae a un sitio tan horrible porque estamos en medio de la nada digamos que láncelo bienvenido amiga roba pájaro bueno yo quiero juro dice qué es eso de español castellano o es en latino o en inglés no estamos en españa me están hablando como como españoles de españa eso no lo controlo así aparece español te voy a contar listo valga me dice porque se escucha diferente la voz de porque probablemente cambiaron al actor no criss y está en español porque te voy a tratar de cambiar el inglés tranquilos bueno entonces será un día como otro cualquiera esta es una voz de español vale una semana buscando a unos excursionistas seguro que os morís por ayudarme cristobal gamert dice no está en latino no no yuki no curo dice no 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 está en latino o sea las traducciones sí pero el idioma no yuki no curo dice joder tío bueno hansu no hubo presupuesto no hubo presupuesto cristobal gamert dice pero más adelante lo van a sacar o se va a quedar así mi idea sitio más tétrico ¿hay alguien ahí? hijo de puta me vas a matar del susto cabrón se volvió a activar los botones del susto acuerda de mañana Chris pues sí que se está tomando su tiempo oh boyo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol oh boyo dice xd vale yo vigilo el coche no sea que nos vayan a multar pues vaya ayuda vale vale a partir para decirse aquí nos van a dar a jugar venga creo que esto es lo de la demo ¿no? sí esto es lo de la demo aquí quedó el policía busca el polis el juego debe durar unas 15-20 horas más o menos tengo entendido vale por ahí no vale si es lo mismo de la vez pasada es aquí vale vale a echarse levantarse esto ya lo hicimos en lo de la demo ¿vale? venga vamos Cristobal Gamer dice entonces ¿por qué querías dejarme la cuenta un mes y en eso te lo pasas en 4 días? ¿qué 4 días? ¿estás loco con el 4 días? además lo puse en modo difícil y empezando sin armas loco me voy a llevar unas 32 horas mínimo son 32 horas que me voy a llevar de juego vamos los dos que al frente se acerque el juicio Cristobal Gamer dice una semana y media XD sí pero por ejemplo no quiero estar recogiendo ahorita por ejemplo tuve que recoger las cosas y ya quedo cansado me pongo a jugar Genshin antes de esto y hay cosas que no puedo cabrón perdón por la intrusión busco a un policía vino aquí y viviremos con un policía porque no estás ahora viejo puto toma Cristobal Gamer dice al Black Nilu puede llevar el set del bosque S verde para que baje la resistencia dentro de KB Cristobal estoy jugando otra cosa no me chapes la la ¿cómo se llama el juego? cabrón eso me lo preguntas cuando estés jugando Genshin por eso te dije que lo atendiera pregúntamelo fuera de stream ¿qué rayo? o voy yo dice pellejo venga pues tira pa'lante pero ya lo veo después tranquilo no lo compré me lo llevo hoy dice no preguntes mierda que no va en el directo láncelo tranquilo dejen de echarle piña al pobre bruto bruto venga ya se cargaron a mi compa el rey de Nuri dice entonces hoy es puro Resident Evil si hoy es Resident Evil vale se he cargado escapa de la casa vale que fue eso no mejoras hija de puta le estoy disparando el rey de Nuri dice colo de la madre y yo que quería mi bendición bueno a ver como se chingan a Black vale coño Antonio por favor aquí en tu corazón hijo de puta puta valió madre ah quería matarlos pero por eso digo que no corre pero todos estos días vas a ser Resident o igual va a haber Hensin no voy a ser Resident lo de la suscripción se los doy en un rato más tranqui deja avancemos algo listo y ya se los mando y ese nada más es entrar al ese y pagarlo y ya el rey de Nuri dice hasta cuando el Resident hasta que lo termine el rey de Nuri dice como que su prescripción a mi me das mi bendición algo les pasa a los aldeanos mis escoltas eso ya también ay cabrón ventana malos ventana malos permiso cristobal gamer dice allá en México cuánto vale una SUV son 50 pesos el rey de Nuri dice pero aquí en Resident los zombies son como más inteligentes no es así en el 4 si de hecho ya vieron que atacan con armas y usualmente los no le peguen disparar no le tiro un tiro al cuervo el rey de Nuri dice y aquí pólvora se puede guardar o venga puedo grabar sin almacén vamos a guardar la partida por primera vez venga ponemos tantito pausa al video aquí les voy a venga vámonos o voy dice cristobal espérate no mames el rey de Nuri no el perrito al final puedes hacerlo de las bendiciones perdón si molesto yuki okuro dice que fadid le gusta su tío y lance el atlas lowly si estrellas también dice sígueme para más consejos de subir los talentos del amor pobre perrito ¿dónde está? ahí me acuerdo sale detrás del coche ¿no? ay burro 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 ay burro pendejo eso me pasa por toma uy casi me alcanza pesetas y por eso hay que matarlo por el dinero dice valió la espera desde que se anunció el remake ay pendejo se me había olvidado las trampas que luego vaya aquí a quien le dices imbécil eres puerco asqueroso toma venga mira cayó en las mentiras de ella cayó en las mentiras de ella no nada venga que por cierto el cuchillo aguanta una banda ahora no no el cuchillo no aguanta tanto el mapa si te pierdes ya se va a estar el mapa lo que necesito es el maletín pero no sé cómo abrirlo todavía eh se lanza el cuchillo what the fuck el rey de nubu dice porque me sale un uno con estrellita al lado guibón yuki no ni idea o dice no el rey de nubu dice bueno bueno me salía ya no me sale ni idea vale ah como yo cuando hacen el zoom yo lo quiero para arriba y esta madre lo hace para el otro lado se lo cargaron a mi compa a mi árbol yuki no curo dice pero si en la demo se vio que aguanto al men de la moto sierra la puta guilucho adiós puerca asquerosa vale necesito a alguien para llegar dios yuki no curo dice o cambiaron la resistencia del cuchillo no cambiaron la resistencia del cuchillo si el cuchillo se debe mejorar me imagino o o debe ser algún evento de speedrun para sacar el cuchillo al como se llama el cuchillo en un totalidad o sea que siempre se pueda usar esto ya lo hicieron antes la vez pasada ay ya me veo aquí aquí vamos a pendejo vale ahí viene el doctor no no creo que sea una broma dice ah porque me parecía raro que no aguantara nada el cuchillo el ray de nubu digo no han dicho pero debe ser a su madre el ray de nubu dice que buena sierra tiene el cabrón vale ay pendejo ay pendejo ya me va a mi madre quita puerco toma dice cincuenta y uno cae de puntos como se nota cuando me duermo y pendejo nada más mejor el pedo es el maletín que no se como abrirlo acá está ahora si ya que ya se los acceso directo vale a ver no hierba no es esta vale usar yuki lo juro dice prueba a ver si puedes resistir al pibe de la moto sierra adiós dios mío me encerré solo suelta tu puta madre hijo de puta ha muerto bueno la primera muerte no pasa nada es que no estoy acostumbrado todavía al maletín y esa madre me retrasa y salta de la cinemática que ya me la sé yuki lo curo dice eso debió dolerle a león no mentira aquí vamos así muertese listo valga mer dice normal no pero es por el arma es por el arma que como está a nivel bajo todavía no tengo las mejoras claro que no lo matas de volada a los monos y aguantan un chingo ya sé ya sé venga venga oh no no me dieron plantas sal primero por la ventana no no es que quería tirar la bomba aquí a ese cabrón pero no pude me distrajo el otro huevón yo quiero curo dice el pibe de la moto sierra también es un peligro mierda uy pendeja ah no tengo cuchillo recursos vale toma cuidado el rey de mi dice la gallina exhi nada aquí me cuchillo abuelo cope abuelo 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 Uy mierda, la pude haber matado pero me pudieron haber matado a mi Mierda Ah, suelta 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 Uy me falta un chingo Dice, que por cierto vi que ahora el pibe ese puede romper las estructuras con la moto sierra Ay dios mio como odio cuando, vale ya esta Voy a crear ¿Por qué tuvieron que ponerle ese punto de cargado donde que tiene que crear? No lo entiendo Uy Láncelo Dice Que buenos tiempos con ese fuego Ah dios Tomen Quítense de aquí puercos asquerosos A chuparla Punto com El Ray de Nudu Dice Estos malditos como resisten No, es que resisten porque son la primera oleada Vale Es por eso Esta oleada siempre es la más difícil Ay, ay, ay Vale, va la escopeta Ay, pendejo Dice ¿Tienes que matarlos a todos o qué? No, tengo que esperar solamente el tiempo Tengo que dar vuelta con el que está loco hasta que se mueran Digo, hasta que quita, puerco Lo que no entendí es por qué no puedo patear las escaleras Ah, antes sí se podía Cuanto Ordenar, mover No, no se no A ver Pólvora Crear Ah, vale Doce Con doce puedo grabar las escopetas Yukiro Kuro Dice Imagínate, son solo la primera Imagínate con el bicho grandote No, pero es porque es la primera Te vuelvo a repetir Verga Salté mal, weón Ay, hijo de la verga Igual la mecánica Ah, la verga La mecánica nueva que metieron de agacharse Un dolor de huevo Porque no puedo Mira, yo no puedo esquivar los putos golpes, weón Ahí está ya Lo de la mecánica no me gusta, weón Eso de agacharse Me parece una mierda, weón ¿Qué? Ah No sé Yuki, no me lo cuentes, coño Quiero verlo, puta madre Tenemos Que servir Por eso lo compré, coño Para verlo yo Cuando llegué a la parte me lo comenta Pero espérate Es paciente Así es la cinemática Como no tienes recursos Tienen que quitarte al montón de malos Ya En algo así De hecho ya está craqueable el juego Para Para jugarlo en ¿Cómo se llama? En En play 4 Ya está craqueable O sea prácticamente pueden bajar el juego Ya desde internet Meterlo en su play 4 Y jugarlo Sin pedo Dice Dice ¿Qué es pioler? El rey de Nugru Dice Mi pregunta es por qué se van Webon Taco Tuesday Bienvenido a mi garroba pájaro A mi árbol Se van porque Los llamó Sadler Ellos tienen un parásito dentro Que ese parásito Los obliga A ser fieles A un parásito mayor En este caso es Sadler Dice A Condor 1 He identificado la ruta Debería haber un gran molino Hay un camino Que va por dentro Un molino Recibido Y ten cuidado Corto El rey de Nugru Dice Ouka entonces Los simens Hacen caso al óvulo Este pozo Creo que es el que Tienes que bajar Había un arma escondida En la demo Creo Si no me recuerdo Vale ¿Cómo hago ahora? Ahora si necesito Un tutorial ¿Cómo hago? Para Dice Acceso rápido Vale Un arma Un espacio No Eso no quiero Coño ¿Por qué pusieron El Dios mío ¿Por qué pusieron El maletín En casa de su puta madre? No lo entiendo Solo Capcom Sabe por qué Mierda Hizo eso Vale Venga Vamos a revisar Aquí Pollo Se murió No dio huevitos Vale Vale Hay pendejo Sí Prácticamente Sí No sabía que se caía Eso es nuevo Porque dan huevitos De oro Bueno En el original Daban huevo Aquí todo lo que mates Te da cosas De hecho Hay hasta serpientes Dentro de los ¿Cómo se llama? Hay serpientes Dentro de De las cajas Así que hay que tener cuidado No es sádico Aquí por ejemplo Por aquí pude haber entrado Hace rato Pero no entré Porque no quise Algo así Vale Aquí por ejemplo Vale Ese puente Digo ese Ah mira Vale Aquí hay cosillas ¿Dónde estoy? Ah vale Mira aquí quedaron Armas y cosas Venga Oh buenísimo Que bueno que te dice Donde están las cosas Dice Ahí te pensaste Esto por ejemplo Está tapado Eso no estaba tapado Antes Eso no estaba tapado Antes Mira aquí quedaron Obligados auxilios Quedaron balas Venga Aquí lo que sigue Es lo de la piedra Si no mal recuerdo El rey de Nubu A ver que más Dice Copeta Cartucho No lo sé algo Sobre los homosexuales Pero no eso Vale Yukiro Kuro Dice XD Esto es lo que no me gusta Ah si si las puedes tirar Pensé que no se podía Puta madre Hasta ahorita Hay cosas interesantes Y cosas que no me han gustado Del juego ¿Vale? Venga Vámonos La ruta es por acá El rey de Nubu Dice Oiga profe ¿Cuánto es 6x8? 48 Y si te agachas Te lo meto Yukiro Kuro Dice Por el culocho 52 ¿Cómo que 52? Dejen de fumar hierba Muchachos El rey de Nubu Dice Un rubí Venga Carita riendose 52 Estream Labs Dice Vale creo que todo ¿No? Sígueme para más consejos De subirlo Aquí hay una piedra Dice Pero Esa piedra No sé qué pedo Loco Acá deje más balas Yukiro Kuro Usa la calculadora Mejor XD Yukiro Kuro Aquí deje más balas Dice E-52 XD El rey de Nubu El rey de Nubu El rey de Nubu Por el culocho El 48 Muchachos Yukiro Kuro Como que 52 Te la metieron O te la metiste Tan loco No sé qué será Esa piedra No sé si tenga que ver Con el mono Mira aquí hay un Aquí hay una joya Necesitamos una Para sacarla Ay mierda Dice 52 veces Le cayó De la cama Yukie XD El rey de Nubu Toma Dice Porco asqueroso Que buscas O que profe Estoy buscando Cosillas Secretos Cristobal Gamer Cosas que robar Dice Exacto 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 50 y 2 huevos Le metió Dulic a Cristobal A ver Aquí parece que hay una piedra O algo Pero no sé dónde estará la piedra esa Estará por detrás O se verá por arriba Dice Ah mira aquí está La crema índigo Dice Venga Ya dejen de pielar Ahora sí Vámonos Dice Taco rector Cristobal Gamer Muere gallo Dice Y a ti te estafaron 52 veces Con Yoimiya XD Ok Chicos ya Dejen de pelear Me Es incómodo No pueden estar un día sin pelear A ver quién la tiene más grande O más chiquita Ahí está Vale A partir de aquí empieza el desmadre Lánselo Dice Ya niñas Vale Vale Guardar Vámonos El Rayden Vámonos Dice 52 veces peleando Coño Cállense la boca Ah vale Aquí esta es la de la granja Aquí debe haber unos amuletos Pero está un poco cambiado Vale Un amuleto de 5 Mientras no me patee la vaca O voy Dice Vale Acá está el tipo Ya pendejo Se me calan No mames Toma Tu cabeza Ay pendejo La vaca Vale El mao Ya cabronable Bien Sí, 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 sí ¿Cuántos más? Toma Ya se rompió el cuchillo Vale Madre ¿Qué cosa es malo? Vale No se puede entrar Hay que subir por ahí Supongo Es que jode mucho el corrector Vale Creo que si es por ahí Vale Aquí están las trampas Necesito cuchillo Mejor dicho Mejor dicho Le falta calle al correctos Yukiro Kuro Pero si escriben como el ordo ¿Cómo les va a hacer? No sería que canjeara 5 minutos sin lentes Cristobal Gamer No seas pendejo Dice Corrector Vale No cayó Cristobal Gamer Vale Llevo 2 Dice Ya quédate ciego un ratito XD Yukiro Kuro Dice 10 minutos Son 5 y me estoy arriesgando Vale Ya Joder Voy a Voy a hacer algo Porque ustedes son unos hijos de puta De hecho Crear Cristobal Gamer Dice Voy a tenerla a la mano Porque usted Canqueaste Uki No me apareció Si, si cambió Si cambió Si lo vi A mi si me apareció Vale Ahora ¿Qué dice? Cristobal Gamer Alguien me puede leer Que dice Peticiones Azul Dice Recibirás tareas A partir de las peticiones Que encontrarás En las distintas áreas Puedes ver Las que has aceptado Yukiro Kuro Dice 20 minutos Por azar de Dios Que Nada más le voy a dar 5 Y dejen de estar jodiendo Vale Perfecto No sé No leí ni qué madre Porque por culpa Usted no puede leer Cabrones Ay Dios ¿Y cómo encuentro Cuchillo? Quién sabe Bastando munición A los pendejos Vale Pero ya no se puede Esa es la de La del logro Me imagino ¿Dónde estás? En tu puta Acá está La madre Ven Dice Cagaste hijo De tu madre Yukiro Kuro Dice Black mejores Juegos Para pies No sé No tuve Pies tres Dice Diez minutos El Rey Dice La máscara No veo Estoy ciego XDDD Así que no hay máscara Estoy ciego No veo los textos Te joden Yukiro Kuro Dice ¿Cómo que no? Cristo Valga Mer Dice Pero escuchas XD No, tampoco escucho En este momento Me quedé ciego Y no veo nada Me da esa ordera Testicular Ay, hijo de puta Dice Yo pensé Que si la pies tres Es muy icónica Cristóbal Sí, pero no Yo no la tuve Dice Jack Yorfa El Rey De Ngu Dice Cuando te pongas Los lentes Te colocas La máscara Ok Este es amarilla Dice XD Yukiro Kuro Dice XD El Rey De Ngu Dice XD Vale, esto es para bajar Cristóbal Gamer Dice Black solo habla Cantando XD El Rey De Ngu Dice No, jajaja Como sigan tocándome Las pelotas Cada rato Cambiando cosas Les voy a No les voy a devolver Ni un punto Cabrón Dice Black si existen Tres billones De mujeres En el mundo Porque el mundo Sigue sucio El Rey Porque son muy sucias Supongo Lo estamos jodiendo Mucho al pobre XD Sí Y no me lo estoy tomando No me lo estoy tomando A gusto Crame Vale Están afuera En tu casa Cabrón Allá estoy Ah, míralo La puta Hay como tres cabrones Allá abajo Ay, el toro Ya vale Verga No, no, no Pero como dijiste Siempre cumples Tus promesas Y recomen Pensas Son promesas Te chingas Ay Corre, corre, corre No No, no se vale Porque si te puede pegar El cabrón Tuviendo Al Black Pero mañana Supongo que si vas a jugar El juego Que canje Sí, mañana sí Dice Ok, no Yukiro Kuro Dice Mañana Resident Yukiro Kuro Dice Pasado mañana Resident Coño, muérete Yukiro Kuro Dice En serio Yukiro Kuro Mira que yo me avanzudo Aquí hay otro Me vale B Vale el TAR Puta, no tengo balas O Como un manto mono Que no tengo balas O Uy, mierda Me van a empalar Mierda Mierda Ahí hay balas Dice En la cabeza No le puedes dar Uy, pendejo Sí, sí le puedo dar Pero Necesito balas Escopeta A ver si puedo hacer Espérame Crear Puta, necesito 12 Ah, pendejo Aguanta Hay que ser pellejo A chuparla Ya, está muerto Uy Gordo asqueroso Cristobal Gamer Dice Ventajas de Resident Evil Que cuando abres el inventario Se te pausa el juego XD Vale, ¿cuántos quedan? Vale, no queda ninguno, creo Perfecto El Ray Den Ubu Dice Ya ponte los lentes Niño Ah, cuchillo Ve Tal mañana, cuchillo Yukiro Kuro Dice Imagínate Y este cuesta ahora Un solo a cuchillo ¿Cuánto te contará? Yukiro Kuro No, entonces ya vi Que el cuchillo No lo puedo usar El cuchillo no lo puedo usar Ya me di cuenta Dice XD Cristobal Gamer Ya está No puedo usar el cuchillo Black, ya puedes ver Ponte lentes Ok, gracias Voy por esta medalla Dice Ponte los lentes Ya me los puse Tranquilo ¿Dónde está el otro medallón? Dice que está aquí Debe estar acá atrás Acá está adentro Dice Ahora la más cara Ah, voy ¿Cómo jodin? ¿En serio? Ah, mira Huevo Y yo Huevo Me dieron un huevito Ahí está el otro Ay, la vaca Me gustó la vaca Dice Huevo de velociraptor El Ray de Nubu No recuerdo que daba el huevo Pero daba algo Pobre de él Pobre de él Ahí está Lo tengo que poner aquí ¿No? Uy, pendejo Casi Pensé que me iba a comer La trampa De la bomba Cristóbal Gamert Dice Velociraptor Que le hiciste A nuestro Black Que estaba piola Jugando al Resident El Ray de Nubu Dice Se lo comió Le dice Ñam, 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 ñam Dice Y luego lo cago Mira Cartucho de copeta Me lleva a la puta madre Aquí están los putos cartuchos De copeta Yo buscando Como pendejo Mira Pecetas De este lado 5 mil Ya es algo Venga Ahora Aquí no sé Qué pedo Me imagino que son Poyas secretas Que hay que sacar Por alguna misión O algo Mira Bueno Antes de continuar Vamos a grabar Regresamos Tantito atrás El Ray de Nubu Dice Dizos Chisot Que Dicen Que Dicen Ya Vale Vamos a dar partida Por cualquier cosa Vale Aquí vamos a terminar El primer capítulo Vamos a ver En qué sigue Lo siguiente Y ahí dejamos El primer capítulo De este De este Nosotros vamos a seguir Obviamente Yo voy a cerrar Para el capítulo 2 Mira Aquí hay otro Cristóbal Gammer Dice El Velociraptor Gammer XD Que si lo muerden Se vuelve Velociraptor Zombie Velociraptor Zombie Gracioso Eso no Esta es la casita Donde Allá No voy a decirlo Porque ya son de Vale El peseta Dice Procede a salir Un dinosaurio Zombie Ha se imaginan XD El Ray De Nubu Dice ¿A dónde Vas ahora? Si acá abajo Hay una piedra Si no mal recuerdo Aquí se supone Que tenemos que ir Pero todavía no Está bloqueado Esa es en la noche Prácticamente Aquí es donde Tengo que correr Por nuestra vida No mal recuerdo No seas codicioso Se va a ir Ay pendeja El Ray De Nubu Dice Tienes que esperar A que se haga De noche No, no Conforme avanza En la historia Se hace de noche Ay pendejos Están aquí Toma Siguiente 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 Dice Siguiente 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 ¿Ahora cómo paso por aquí? Ah, vale. Hay un camino acá al lado. ¡Qué verga! No sé, pero ese es... Gritaba muy raro. Mierda. Venga, pateala. Que te quedes abajo. El Rey de Noobu. Dice. Pobre le disparó a los ovarios. Ah, ¿y cuando no traes linterna, Leon? ¿Benedy? Y a ver qué nos espera de este lado. No se pueden matar. Vale, pensé que sí se podían matar. Vale, pues no se pueden. A ver, muchachos. ¿Dónde están? Chicos. ¿Hay nadie? What the fuck? Ok. Parece que no hay nada. No. No. Uy, mierda. Ahí va eso. Vale, necesito balas Venga, balas, balas, balas No, no tengo balas A ver No tengo balas Tengo una granada Uy, mierda Uf Te voy a hacer picadillo Adiós Venga Crear Un verde Vale Toma Más pistola Venga, por acá Vale, entramos Mierda, había Por eso que había alguien aquí, wow Me asusté, wow Vamos a hacer picadillo Vamos a hacer picadillo Vamos a hacer picadillo Várate, señorita. Vale, por un costadito. Venga. Venga. Muerto. Venga. Arriba. Verga, ahí viene el puto... Puta mierda eso. Vamos. Venga, corre, 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 corre. Venga. 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 A chingar a su madre. Puta plaga asquerosa. Uf. Gente, ya casi terminamos el primer capítulo. Venga. Voy a bajar por aquí, si es la misma tontera. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Muñición de escopeta! Perfecto. Necesitamos la llave de Sattler. Avancemos. Entra. Listo. Otra llave de Sattler. Vale, escucho. Voy a ponerme bien pegado a la esquina. Venga. Venga. Una muñequita. Venga. Una foto. Vamos a mover esto. Vamos... Ay, Dios mío. Abajo. ¿En serio tengo que ir abajo? Dios Venga Ok, un cuerpo ¡Ah! Uy, mierda, toma Verga Bien chicos, aquí vamos a terminar el primer capítulo Espero les haya gustado, yo soy Vio y me despido Y nos vemos hasta la próxima Venga Gracias